vamos a tomar lápiz y papel y hacerle caso todos estos consejos porque aparte de que vamos a poner la casa mucho más bonita las personas que tienen buenas manos para las plantas pues todo esto son consejos que le van a ayudar a ahorrar muchísimo dinero mantener sus muebles en excelente estado y también los equipos vamos a ver qué nos tienen que regar el jardín como mantener las plantas como mantener los equipos como hacer porque a mí yo tengo ni las plantas ni los equipos a mí se me daña todo no sé si al enchufarlo tú necesitas hacer como la canción española que ya tengo un jardín chiquitito y lo tengo que regar pero es de segunda intención venga vamos a verlo hoy en home and garden nuevos consejitos para mantener la limpieza en la casa cuando más difícil te parece quieres eliminar las manchas de las paredes sin tener que pintar sólo tienes que mojar una esponja en detergente y frotar sobre la mancha si hablamos de una salpicadura de grasa aplica un poco de talco para que funcione como absorbente ten un poco de paciencia ok cómo brillantar los cubiertos a todas las mujeres nos encanta que nuestros cubiertos estén perfectos y para ello necesitaremos algodón y agua oxigenada tendremos que ir frotando uno a uno pero quedan muy brillantes si te ha ocurrido que no puedes eliminar el mal olor del microondas aquí te va una forma bien fácil sólo necesitaremos limón exprimido y canela con ello haremos un preparado que eliminará las toxinas y con la canela le daremos un olor increíble dejaremos durante dos minutos aproximadamente en el interior listo con estos trucos ahorrarás dinero gracias a maris ley definitivamente estábamos conversando que la canela buenísima para todo inclusive media cucharita de canela en el café de la mañana ayuda a bajar los niveles de azúcar para la persona diabética y el buenísimo y el colesterol y el limón obviamente esa combinación de limón y canela el limón es una stringente y ayuda lo utiliza mucho para la limpieza y la canela pues da olor y mantiene el mata las bacterias y aparte de eso pues le da buen olor así que excelente si tiene alguna bacteria más por ahí de un poquitín con ajo oye tú sabes que con el ajo le das así a esto de la cocina y tal y te desaparecen las hormigas igual que el bicarbonato de sodio también el bicarbonato de sodio es buenísimo para quitar los olores de la nevera si usted abre una cajita de bicarbonato de sodio la mete en su nevera y la deja destapada y pues el olor que a veces se ocasiona por algunos productos y que uno pone en la nevera se va se va que hay algún sitio que hay que traer y los armarios donde los muchachos guardan los zapatos y huele a pecueca bueno ponga le bastante vamos a orlando y vámonos a orlando vamos a orlando a conocer unos talentos de la percusión de estos que tocan adelante muchachos y hoy en buenos días latinos continuamos con una mañana muy diferente tan diferente que ustedes pueden ver a los invitados sentados no necesariamente en los sillones que siempre tenemos aquí en el estudio hoy tenemos a david adorno como estaba bien muy bien david gonzález cómo estás un placer gracias por tener ambos percusionistas de origen puertorriqueño de familias puertorriqueñas los boricuas están predominando aquí definitivamente en el área de orlando y muchos sitios en la florida en nueva york también de donde es usted si tiene mucho tiempo aquí david a como unos 17 años ok vamos a hablar primero independientemente de cada uno de ustedes de manera independiente david adorno originario de puerto rico pero nacido en nueva york y criado en nueva york qué tiempo tiene aquí en la florida en la florida llevo ya 17 años 17 años está con su familia bien perfecto se dedica solamente la percusión me dedico si ahora este a la percusión lo que es la haciendo el instrumento perfecto david gonzález originario de puerto rico también ha sido donde nacido en san lorenzo puerto rico en cerro gordo el barrio cerro gordo y criado aquí en orlando florida también casado ya no todavía no o sea que no tocas todos los tipos de instrumentos todavía todavía oigan una cosa tenemos aquí dos percusionistas queremos hacer hoy una prueba live porque esto no se ha ensayado donde david gonzález es quien ha hecho y ha fabricado todos estos cajones que están aquí para la percusión y donde david gonzález no le ha puesto la mano todavía pero él dice que percusión está también como yo quiero que me lo pruebe que usted de los dos también tienen presentaciones aquí en el área de orlando donde se presentan yo me presté ayer estuvimos yo estuve anoche en con un grupo en blue martini en tampa tocando con una agrupación allá arriba y los jueves también acá en orlando también tocan martini y diferentes orquestas y el el día 22 esté con el mar miranda en el tropical fest también está disponible para actividades privadas también para el hecho privado bodas pero no todo tipo de contratan siempre para eso también también para ser solo este más que yo solo así con de tito puente y eso y hago cosas así también solo también por tengo mi orquesta también también tiene que estar con el que está es un reto no esté esté actualmente estoy tocando con tito nieve al bongo también pero tengo que esto también que hago acompañaciones a otros artistas también david adorno también tiene su presentación bueno esto con la iglesia ok aquí en orlando solamente para la iglesia solamente para la iglesia por ahora ok entonces hacemos la primera prueba vamos a darle bueno david gonzález tú estás sentado encima de una de ellas como david adorno que está en la suya como suena bien hoy eso suena bien oye ya tú conoces esa cajita no no es recién me estoy tocando nunca la máquina esto es un desafío para david gonzález cogerlo bien david donde tú aprendiste eso fue ahora me estaba aquí abregando con este artefacto y no tiene cuero no tiene cuero pero no es un error que no tenga cuero a veces tocar con cuero no es una ventaja no necesariamente en este caso no no es una ventaja porque el cuero le da otro otro matiz le he buscado la manera de que la madera suene casi como un cuero eso está interesante casi como un cuero la madera siendo la madera un material tan diferente lo que estamos tratando es reinventar el instrumento percusión y usando madera me encuentro yo que estoy encontrando algo ahí de dónde viene la idea de fabricar estos cajones los cajones conocemos pero estos son diseños diferentes si la idea viene de de mi experiencia en el pasado que yo construía equipo de sonido en los carros y hay una hay una matemática que se usa para hacer los las cajas grandes para los subwoofers de los carros y entonces en eso como la conozco muy bien en eso lo aplique en haciendo eso y está en producto o sea que tú me estás diciendo que lo que tú sea los cajones para los carros tú te daba tu toca y te entretenía con los clientes yo lo he hecho yo lo he hecho también tremendo tremendo y tú David González de dónde viene el origen de que tú inicies una carrera como la de el percusionista bueno este todo empezó con mi papá porque mi papá es músico también y este él me enseñó él toca guitarra guitarra cuatro entonces yo le decía que me enseñara a tocar guitarra instrumento de cuerda pero que me dice no yo necesito a alguien que me acompañe coge el bongo ahí y entonces me empezó a dar uno tú sabes mi practiquita y eso y poquito a poco en la iglesia también tocaba en la iglesia y porque solo tú sabes seguir solo por ahí y viendo videos y poquito a poco aprendí solo porque cuando yo estaba creciendo mucha gente de la envidia tú sabes no querían enseñarle a uno tampoco y pues uno pues uno si no yo me gustaba tanto que me fajaba todas las noches ahí practicando solo después de la escuela llegaba y oye pero en ningún momento cogiste la guitarra de tu papá la volteaste y empezaste a tocar pero que gracias a dios tú sabes mis padres me me apoyaron mucho tú sabes y eso creo que una parte muy importante cuando está subiendo una carrera tú sabes tener el apoyo de sus padres y gracias a dios estoy ahora donde estoy gracias a dios no he llegado todavía no quiero llegar pero estoy en camino pero entonces dime una cosa donde quiere llegar bueno quisiera llegar más hacer mis propios presentaciones con mi orquesta como yo como solista también me gustaría hacer eso estoy en los planes porque estoy grabando un disco también entonces pues solo de percusión no de salsa de salsa porque tampoco ya lo saco a la venta y a ver si puedo hacer una presentación y yo solo me dijiste que trabaja para Tito Nieves también sí estoy tocando un huay eso quiere decir que yo puedo llamar a Tito en cualquier momento y pedirles referencias tuya si señor claro que sí eso lo vamos a tener en un entrevista porque lo voy a llamar sí llámalo llámalo tremenda persona jajajajajajaja pero no te asustes no te asustes yo me imagino que va a dar buenas referencias tuya eso espero nada bien pues señores muchísimas gracias por habernos deleitado en el día de hoy gracias a usted por tener todos estos cajones de la percusión una creatividad y una idea muy buena suya, espero que siga haciendo nuevos diseños para que personas como David González también pues sigan haciendo y comprometiéndose a retos como el de hoy gracias por tener la oportunidad por tenernos aquí, perfecto pues muchísimas gracias y gracias amigos televidentes y a ustedes también en Tapa sigan ahí con Buenos Días Latino muchísimas gracias Leopoldo, me encantó este reportaje porque yo fui percusionista en mis tiempos y me encantó esto de verdad, el cajón que se está usando ahora, esto para percusión nació en Perú, esta idea de usar el cajón por los esclavos que llevaron a ese país, después el jazz lo empezó a implementar y el flamenco español y de ahí se ha ido popularizando en todas partes y ahora ya ustedes ven hasta que fabrican cajones especiales para percusión sobre todo ese rectangular, me encantó porque suena como si fueran unas tumbadoras unas congas o hasta incluso hasta unos gongos increíble, me encantó así que buena suerte a los muchachos, ojalá que les veamos por acá pronto en el área de la Bahía de Tampa, nosotros nos vamos a una pausa pero no se vaya porque a regresar viene aclarando el tema para hablarnos del negocio de las cárceles señores, muy interesante solo aquí en Buenos Días Latino, no se vayan el show número uno ya va a empezar préndelo préndelo